Al norte de la capital de Zacatecas, el barrio mágico de Mexicapán es el orgullo de la región, con una arquitectura emblemática y la calidez de sus calles que lo distinguen como una experiencia única que te conecta con la esencia de la ciudad. A la entrada, el Templo de Jesús recibe a sus visitantes con sus imponentes torres que resguardan su majestuoso interior con terminados dorados. Hacia adentro del barrio, la Capilla de Mexicapán impacta con la belleza de su exterior en piedra, que sostiene sus campanarios. Música, danzas y tradiciones te esperan para ofrecerte una experiencia que atesorarás por siempre. Ven a vivir la cultura y la belleza de Mexicapán, barrio mágico de Zacatecas.